hola a todos este hoy es un día muy bonito y pues estoy aquí este compartiendo este vídeo para todos y espero que les guste aquí es donde trabajo y les invito a que conocen el lugar donde trabajo es un lugar muy bonito trabajo de limpieza así que les enseñaré este lugar es muy bonito y 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 ¡Vamos! Y llegamos. ¿A dónde vamos a limpiar?